No manchen nuestro nombre pinches traicioneros, sicarios del, cartel de los talibanes, amenaza a quienes firman mantas con su nombre en Zacatecas. La madrugada de ayer fueron localizadas narcomantas en diferentes municipios de Zacatecas, en Panfilonateram Trancoso, Fresnillo y la capital, todas ellas firmadas por los talibanes. A la población en general y tres niveles de gobierno el cartel de los talibanes al mando del comandante 50 nos deslindamos de las chiquimantas. Que han estado colgando en unos municipios del estado de Zacatecas, cabuto vamos por ti y por Martín del Río agarrense pinches secuestradores de cagada ya están acabados. También nos deslindamos del guero usaba el cual fue aprehendido en la ciudad de Aguascalientes cobrando un secuestro, nuestro cartel está más sólido que nunca y no andamos haciendo mamadas de colgar sábanas. Los talibanes no vamos a permitir que se cuelguen de nuestra empresa para hacer sus mamadas y manchen nuestro nombre pinches traicioneros secuestradores y rateros. Más información en el blog del narco.com